¿Qué onda amigos? Esta vez les traigo una noticia. Pues verán, tiene poco que salió la lista oficial de canciones que conformarán el soundtrack del videojuego NBA 2K20. La playlist actualmente contiene 46 canciones, pero se dice que pueden llegar a ser 50. Y bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Que entre los artistas de esta playlist están Drake, Post Malone, Travis Scott, 21 Savage, XXX Tentación, J Balvin, Billie Eilish, entre otros. Las canciones a destacar son Legacy de Offset con Travis Scott, 21 Savage, I Can't Get Enough de Benny Blanco con Tiny, Selena Gomez y J Balvin, Guja, creo que así se dice, de XXX Tentación, 200 Millas por Hora o MPH de Bad Bunny con Diplo, Sandra's Rose de Drake, My Boy de Billie Eilish, Wow de Post Malone con Roddy Ricci y Tyga, 365 de Katy Perry y Seth. Además de esto, el vicepresidente de marketing de NBA 2K, Alfie Brody, nos dice Queríamos ver que NBA 2K20 mostrara lo mejor de la próxima generación de nuevos artistas y nuestra búsqueda global con United Masters les brinda a todos estos músicos una plataforma para llegar a la comunidad 2K. Esto lo dice porque se está lanzando un concurso global para encontrar 10 canciones nuevas que se agregarán a la banda sonora. Entre el 1 de agosto y 15 de septiembre, los artistas pueden enviar su canción a través de la nueva aplicación de United Masters que será evaluada por ellos mismos, 2K y un grupo de jueces famosos. Las 10 canciones ganadoras aparecerán en la banda sonora en una actualización posterior. Así que ya saben, si quieren que su canción aparezca en este videojuego, aún tienen tiempo para enviarla. Bueno, eso es todo. Si quieren escuchar la playlist completa y ver más detalles de esta, les dejaré todo en la descripción. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!